Hola a todos, aquí Nek de Jurásicas Producciones. Hoy vamos a tratar el tema del relato fantástico, que es totalmente distinto del relato maravilloso que vimos en el video anterior, y que este video sirva como disparador a la hora de adentrarnos en este maravilloso género. De esta forma, amigos, acompáñenme. Bien, vamos a remontarnos a la escuela primaria Lengua y Literatura. Mira, esto me lo recuerdo, lo tengo tatuado en el cerebro. Diferencias entre el relato maravilloso y el fantástico. El relato maravilloso transcurre en un mundo totalmente imaginario, con sus propias reglas, sus propias criaturas, lejos de la realidad. El relato fantástico transcurre en el mundo real cuando irrumpe algo que distorsiona esa realidad. Siguen siendo nuestras reglas, pero con un objeto, valga la redundancia, fantástico. Algo, un hecho puntual que vuelve las cosas totalmente irreales. A lo largo de la historia ha ido cambiando lo que se determina fantástico, pero vincula lo que es el horror, el espanto, todo lo que sea oscuro e inexplorado. Y más hacia la actualidad es, se entiende por una interrupción en la realidad. Una extrapolación. Algo inverosímil que transgrede nuestra realidad. Con esto se busca hacer una crítica, haciendo que nos cuestionemos cosas del mundo cotidiano, o bien que reflexionemos, gracias a este objeto extraño que ha irrumpido. Ahora bien, esta diferencia que les apunté hace un momento, entre el relato maravilloso y el fantástico, lo podemos agudizar un poco más. ¿Cómo lo vamos a estudiar? De esta forma. Con respecto al público, el relato maravilloso, el público ya sabe de antemano que los hechos que se presentan no son de la realidad, sino de lo imaginario. Y los va aceptando porque ya está en el juego, ya va aceptando las reglas. Todos los acontecimientos son representados por seres mágicos. Y esto hace que el público se sumerja y se conmueva como si fuera un niño. Suelen ser, y esto generalmente, aunque hay excepciones, relatos que al público le sirven como mero entretenimiento, sin generarle grandes cambios. En cambio, los relatos fantásticos generan más una especie de inquietud en el público. El conflicto y su resolución no están del todo pautados por una fórmula como si en los relatos maravillosos. Y bueno, esta inquietud que decíamos genera una serie de reflexiones en la persona, en el público. Ahora bien, hay ciertos elementos que un relato fantástico poseen que lo hacen distintivos. O se puede manifestar a través de estos elementos. Algunas opciones que tenemos son, por ejemplo, la irrupción, la metamorfosis, la permutación, la usurpación, el traslado, la creación, el sueño como realidad, lo desconocido como real, la visión subjetiva y el fenómeno lúdico. ¿Qué significa esto? Bueno, para que nosotros podamos crear nuestro relato fantástico, podemos utilizar, por ejemplo, la irrupción, que se entiende como en un ambiente cotidiano verosímil, real, se introduce muy despacio un elemento que crea la tensión o la contradicción en las leyes del mundo cotidiano. Ahora bien, la metamorfosis es bastante más simple de explicar. Se sucede cuando se pasa de una condición a otra por distintos motivos o sin ningún motivo. El personaje se transforma, ve a ser un animal. La permutación es cuando se pasa de una condición real a una imaginaria a través del sueño. Por ejemplo, el personaje sueña una situación extraña y luego, inmediatamente después, vive esa situación soñada. La usurpación, la invasión de un espacio y todo lo que contiene. Un personaje se encuentra en su ámbito con un usurpador que lo toma por forastero. El traslado a un personaje o varios del mundo cotidiano se trasladan hacia un ámbito extraño, ya sea poco a poco o, por el contrario, abruptamente. Así que recapitulando, si queremos crear nuestra historia y desarrollarla según las reglas del género fantástico, debemos asegurarnos de que nuestro mundo sea el cotidiano e instalar allí el elemento o el hecho que va a romper esa cotidianidad. A partir de ahí generamos una serie de secuencias que lo que van a intentar como objetivo es hacer que el público se sienta inquieto y a partir de ahí reflexiones sobre los temas que estamos tratando. Este es el objetivo principal del relato fantástico. Véase, por ejemplo, la guerra de los mundos. Está entre la fantástica y la ciencia ficción. En realidad lo que sucede aquí es que tenemos una cotidianeidad que se irrumpe por una amenaza, la cual pone en evidencia el miedo que tiene el ser humano a lo extranjero, a lo extraño, a lo externo, a lo ex. Así que bien, ¿qué otros relatos fantásticos conocen? Dejadlo en los comentarios, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!